Mientras el agente de autoridad o de la policía aplicó ese procedimiento, ese protocolo, están parados en la institución. ¿Por qué? Porque son esquemas validados, no únicamente aquí en México, sino son esquemas internacionales de aplicación de la ley. Algunos dicen que en esos momentos de estrés, de adrenalina, de peligrosidad, los protocolos no funcionan. Siempre funcionan, siempre funcionan. Ahí, los procedimientos, los protocolos siempre funcionan, eso les sirven a los elementos para ese caso en concreto, tener una protección institucional. Claro, siempre es muy importante el ingenio y la creatividad, en esos casos de la adrenalina, el ingenio y la creatividad de los elementos, porque es ahí, únicamente en el caso concreto, lo que se está suscitando. Ellos tienen que proteger sus vidas y la de la sociedad. Y la mejor forma de proteger es neutralizar el objetivo que es el que está agraviando a la comunidad. Entonces, en este caso, si se realizó, se tiene que resolver con forma de derecho, pero con justicia sobre todo. ¿Es normal que la gente retire un arma que estaba en el piso y la ponga en el interior de un vehículo? ¿Eso está en los protocolos? No, pues definitivamente no. Está bien determinado que ese tipo de situaciones no se deben de ya inmediatamente haber realizado el hecho de la intervención. Bueno, ya no tenemos nada que contaminar en la escena, salvo que el arma esté ahí a disposición y que pueda ser tomada por otra persona y ponga en riesgo a la propia colectividad, porque es un arma funcional. Entonces, salvo, ahí es una cuestión también, por eso lo comentamos. Hay un procedimiento, un protocolo, pero también tiene que utilizar el ingenio y la creatividad para evitar un daño mayor, los elementos, que posiblemente por ahí fue el hecho en concreto. Un tema de coordinación, de colaboración de todas las instancias. Y aquí es una gran comunicación que tiene que existir, y sobre todo de comprensión y de sensibilidad, que cuando los elementos de cualquier corporación se están enfrentando a personas que infringen la ley y que está bien acreditado ese tipo de hechos, porque no estamos hablando de un robo, estamos hablando de temas de homicidio calificado, estamos hablando de temas de secuestro, de los cuales presuntamente es responsable esa persona que fue lesionada. Entonces, ahí en ese sentido sí debe haber esa colaboración, porque no podemos estar mandando mensajes inadecuados a las corporaciones, en el sentido de que por hacer tu trabajo te puedes tener un problema legal. Entonces, aquí ya se está trabajando en eso, ese caso en concreto está planteado ahí en el seno del grupo de coordinación, se están tomando acciones.